Y que es la que miente bienvenido a este nuevo vídeo de tu canal mi canal el canal de puerto rico límite clan y en este vídeo vamos a estar hablando de nada más y nada menos que bester is bester was bester will be excellence of execution pero si estamos hablando de excellence tenemos que traer a nada más y nada menos que este caballero que está aquí a la derecha volviendo de la lesión de isiguel como yo sí que clase de presentación mi hermano gracias hermanito sabes que un placer siempre estar aquí estamos tratamos tratamos especialmente yo de un estilacho como tenía del caballero que vamos a hablar hoy mi gente yo usted le pongo fijo este contenido porque esto es un contenido que no envejece así que vamos a darle rapidito muchas gracias por la oportunidad de tener más que hermanito y vamos a darle por ahí vamos a darle vamos a darle saludos a toda la gente por aquí antes de empezar quiero que ustedes sepan verdad que nosotros estamos en youtube instagram facebook yo estoy aparte de sentidos twitch threads hasta en myspace estoy por ahí el libro el campo deportivo vamos a estar hablando un poquito porque verdad vimos un contenido entonces nos llamó la atención una conversación que tuvimos y nosotros pensamos que valía la pena discutirla con todos ustedes de si bret hart tiene un legado fracturado y este nada más y nada menos y vamos a desglosar los temas rapidito vamos a hablar empezando la importancia de bret porque bret es relevante hoy día pues si fueron muertos si fuera este este harold hogan como el hermano de jorge hogan pues no estuviéramos hablando de él pero vamos a hablar de la importancia de bret rapidito para que ustedes para que los que no sepan sepan porque bret es preto y vamos a hablar un poquito del cambio de la época porque sabemos que se afectó después que cambiaron ciertas caras tenemos que hablar tenemos que hablar de escruyo porque es que no hay historia de bret hart sin escruyo vamos a hablar de la patada delfín del favorito de todo el mundo de golpes y vamos a concluir hablando de si sus críticas han fracturado su legado y vamos a empezar por aquí nada más y nada menos con alberto explicando un poquito por ahí de más o menos quién fue bret hart en su carrera y cuál es la importancia de bret para los fanáticos de la lucha libre por ahí mi gente rápidamente lo voy a dejar claro para que usted tenga verdad idea yo voy a mencionar de varios yo nací en el 1993 en mi hermano javi javi qué año tú naciste en el 2000 que los minutos había nacido en el 2012 ya significa que nosotros mucha parte de este caballero no la vimos yo lo tengo pagos recuerdos sobre él pero obviamente cuando una persona de esta calidad marca en la historia es sencillo un investigar y buscar de él y verdad al que no al que le gusta después es más fácil uno poder identificar varios puntos porque sin duda alguna uno de los mejores luchadores en la historia de la lucha libre no de las dos y no se confunde y no es uno de los mejores luchadores la historia de este deporte así que vamos a empezar con que mucha gente pues tengo unos puntitos por aquí él debuta en la compañía de su padre y quién es su padre que mucha gente verdad es por eso si no le vamos a dar la información se llama tú hay el dueño de camping wrestling una una compañía muy importante allá en calgary alberta canada en donde verdad este caballero desarrolló muchos luchadores una gran calidad él también fue luchador en mucha parte en doble y en diferentes partes del mundo un caballero sumamente especial y es hijo de esta gran leyenda jugar reja y debuta en stampede en el 1980 como árbitro la gente verdad piensa que muchos luchadores llegan directo no él empezó como árbitro y como comienza empieza a enamorarse del deporte obviamente ya tenía ciertas bases estaba practicando pero la oportunidad llega porque se le estima un luchador y él tiene la oportunidad de presentarse ese día y de ahí en adelante pero ya usted conoce un poquito de su historia sus destrezas como como mucha gente dice como este muchacho llega a tener esta destreza como es tan bueno bueno mi gente este muchacho depuró su talento heredado de su padre que era un magnífico en diferentes partes del mundo este muchacho con opción muchos estilos de lucha libre cuando usted está en completo usted va a brillar no se confunda este muchacho piso puerto rico que para muchos era en un momento dado uno de los territorios más importantes fuera de eeuu japón y méxico este era el cuarto territorio más importante del mundo y lo pensó lo pensó sumamente joven tuvo muchas luchas importantes menciona muchos luchadores del antaño como el in the y del número uno mucho luchador también verdad que venía aquí como greti hammer valentine harley race voy a mencionar que mismo algún punto importante del señor harley race campeón de la n w a llega a puerto rico tiene sus bases pero un gran desarrollo para él fue en japón y en donde estuvo muchos años depurando su técnica y ya usted ve por qué es que este muchacho además de allá en canadá porque es que este muchacho tiene tantas bases diferentes y porque era tan bueno bueno fue que fue depurándolo con el nivel más alto imagínese japón puerto rico que tiene un estilo muy bueno debuta en royal rombo en el primero de romper que lo ganan aquí todavía bien ahí fue su debut en donde obviamente fue eliminado él fue campeón dos veces en pareja con un puñado de que es el jim y el junk en high heart una persona que muchas personas piensan que ellos son familia primos algo no ellos son puñados obviamente la conexión estaba ahí era un se querían demasiado aunque no hay jornación en eeuu verdad aunque entrenaba allá en alberta canadá hay un dato bien importante que conseguir y es que ellos no me recuerda de esto ellos perdieron verdad de los dos reinados que tuvieron que el primero se lo quitan a los los british bulldogs el segundo yo lo pienso es un reinado con una pareja y tú sabes cuál es la pareja los rockers ellos pierden su segundo reinado con los rockers y quien recuerda amarilla neri y el mejor de toda la historia si le gusta usted no le guste martillanes y ya ya lo voy a presionar el señor sean michaels la bestia el asesino de leyenda bueno sean michael se le quita el segundo reinado de ellos de campeón así que fue algo muy importante en el 1991 el conquista su primer campeonato individual por una polémica que hay en donde hacen que ellos se separen la pareja de en muchos momentos se llamó fijar foundation cuando se separan fue prejargan el campeonato intercontinental ante uno de los que yo menciono uno de los luchadores más honda el ver es de la historia mister perfecto gen y el hombre que lo tenía todo para ser grandísimo pero verdad es de la envidia corre mucho así que esa es su primera lucha tienen una lucha sumamente importante en el 1991 yo les recomiendo porque lo voy a recomendar por favor búsquese luz esa lucha por ese campeonato intercontinental para que usted vea lo que eran estos dos caballeros trabajando juntos aunque las malas lenguas dicen que no se llevaban muy bien pero usted va a ver dentro de ese ritmo que esas personas creaban en wembley y el british bulldog wembley se sirvió la mesa para muchos considerada una de las mejores luchas en la historia y considerada la mejor lucha de la historia de british bulldog pero adivinen que la excelencia en la ejecución para el que lo sabe pues esa noche salió hizo todo el trabajo él solo porque porque el british bulldog llegó borracho llegó en mal estado no sabía cómo estar y este caballero es tan bueno que le ponía una escoba y la hacía lucir verdad no estoy diciendo que el british no hizo su su trabajo pero estaba en un punto muy delicado y con todo y eso el british bulldog sale frente a 80 mil personas con el campeonato intercontinental su primer título mundial fuente fue ante uno de los mejores en la historia british player en donde lo ganó y haciéndolo rendirle en menos de un minuto y se convertiría en esos momentos uno de los primeros campeones fuera de eeuu hay que decir que en esa lucha se rompe un dedo se disloca un dedo eso lo endereza y sigue luchando eso es una de las cositas que quiero que usted vaya hablando porque me permite mi hermano javi va a hablar ahorita de algo que pasa con él mentalmente y es que este muchacho verdad vamos a hablarlo ya mismo pero este muchacho se partió un dedo y seguí luchando king of the ring él es el máximo ganador de king of the ring tiene 291 93 sabemos la historia de lo importante que fue esto la lucha contra stone cold y boston wrestlemania 13 histórica una de las mejores luchas de la historia también su mission match el verdad todo lo que crearon en eso la corrida con el campeonato intercontinental también y después de eso pues aparece el nombre de esos bailes en donde ya se habían enfrentado en el pasado él como campeón intercontinental tal son él como campeón de la ww es y luego de eso pues vieron la química cómo funcionaba entre ellos dos y todo el mundo conoce cómo terminó esta historia en ese momento en el 90 y pico y también cuando regreso de brett y mejor eso verdad son algunos de los puntos que presentamos del señor red dije mejor hay muchos más recuerden esto es una historia estamos basándolo en una historia sumamente grande pero aquí podemos mencionar luchas históricas con el hombre que en lucha histórica con yoko zuna momentos de tristeza brutal en su carrera porque sucedieron muchas cosas bien tristes en su carrera así que esto es un pequeño pequeño bien pequeño resumen de la gran trayectoria mucho considerado el mejor luchador técnico de la historia frente y mejor para que tú veas en cuestión de ocho minutos tienen una perspectiva de cuán importante para la historia no tan solo en la historia de la w es pero la historia de la lucha libre pero aparte de sobre la entangible rejar que te mostró que podía ser un luchador más pequeño y ser campeón podría ser un luchador porque siempre le tiran entonces yo el mejor para mí es son y tú lo sabes pero siempre le dan como que el de nelly a él el que provoca podría ser chiquito y campeón sólo y sobre el primero que te mostró que podría ser técnico no tenías que ser un cuyo para tu poder ser una estrella en la lucha libre y ser una estrella a nivel mundial y que también esa lucha con stone call fue la primera vez que se creó un double turn que para los que no sepan el double turn es cuando los dos personajes cambian de rol llevando uno de bonito y el otro a rudo simultáneamente y eso no se había visto hasta ese momento de un momento histórico en la lucha libre ya tenemos más o menos ya tenemos un insight en la historia de la importancia de brehart pero si ustedes se fijan al pector se quedó hasta cierto punto porque brehart hasta ahora donde está escuchando eso es una carrera del sueño es una carrera de de película llegó los otros sacaron de estampi porque no quería salir pero lo trajeron para acá le ofrecieron mucho mucho dinero en algún punto tenía el contrato más lucrativo en la lucha libre era el caballo y tenía un contrato para estar ahí 14 15 16 años pero llegó un momento donde cambiaron las épocas cambiaron los gustos recuerden brehart llegó en un momento donde pasaban dejó el hogar y pues él llegaba a traer un hecho un poquito más no tan cartoon no tanto pero si un un este de seriedad pero entonces cuando él llega a ser el número uno llega un momento en que surgen otras caras y un momento en que surgen otros nombres y no quiero empezar con son maito todavía vamos a mencionar los con colst y boston porque quien verdaderamente marcó y miente si quieren un punto de referencia ya que alberto recomendó tienen que buscar el documental wrestling with shadows de brehart sin duda la mejor ilustración del punto de vista de brehart en esos años antes del destruyo esto lo vamos a referir voy a referir este documental mucho 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 un documental super bien hecho un momento donde estas cosas no sucedían no se hablaba de las cosas como él las habló en el documental así que sin duda una pieza histórica que deben debe revisar pero en ese documental se ve la frustración de bret como el público estaba buchando lo que él consideraba que eran buenos carácter buenas cosas verdad ya se estaba considerando a bret hart como un charro como un charro sacarle el dedo de cerveza y patear al jefe eso es lo que nos sortemos cuídate de ser bueno y eso le afectó a bret hart al punto de que le afectó de que no quería ser el personaje personaje malo porque como ustedes saben bret hart vivía esto hasta el sol hasta el soleo yo creo que todavía lo vive el problema fue que ya él su personaje no eran lo que estaba buscando lo que estaba en demanda era la era de la actitud de la actitud era de la dow y dow y ves que como nosotros sabemos en uno de los periodos más importantes en la actitud de la lucha libre y sin duda el más importante en la historia de la dow y dow y web porque si ese esa era no tuviésemos lo que hoy es ww a lo mejor estuviésemos viendo nitro por un tubi 7 llaves y eso es un tema para otro día pero sabemos que los tiempos van cambiando y sabemos que esto lleva a par de roces porque en el transcurso de esta carrera el contrato lucrativo de momento pins lo llama y le dice papi usa esta parangana chavo que yo te prometí no te la puedo dar y tratan de renegociar tratan de hacer negociaciones ya esto es para 1998 si no me es correcto entonces ya habían conversaciones estaban buscando la manera de que él se quedara él había accedido pero poco a poco se está dando cuenta de que él vale más que muy siento en el vale a los chavos que pidieron porque él era el número uno en aquel entonces y entonces como que esa relación se va a se va como que dañando se va rompiendo se va quemando el puente ya está llegando a un punto de no vuelta atrás y es cuando llegamos a esta situación que si ustedes no saben que es el montreal screw job ustedes no ven lucha libre de ninguna índole porque y que eso no tiene nada de malo pero definitivamente no está empezando o no ven mucha porque esto es una situación que si tú viste marcó la historia tres meses de lucha libre sabes que el screw job y para que sean aquellas personas que no sepan que es el screw job el screw job fue el momento donde las líneas se mezclaron y lo que era la ficción aparentemente era terminó siendo real todavía no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió al cien por ciento pero la historia básicamente es al no llegar a un acuerdo nosotros sabemos verdad que el luchador favorito del vento era una persona bien fácil del ideal este se levantó mal ese día y no quiso bregar con red la realidad fue que estas dos personalidades no se llevaban en lo absoluto tenían unas vidas completamente diferentes brejar era estrictamente lucha libre son marcos era bueno en la lucha libre pero él lo que le gustaba era ser la el foco de atención general y después como no habían llegado a un acuerdo ya se sabía públicamente que brejar había aceptado un contrato para irse a wcw y lo que querían lograr debido es era que él soltara el título en su lugar en su casa en montreal en canadá en survivor series llegaron al punto de que estuvieron cerca de un acuerdo esto no sucede y lo que pasó fue que tarde o temprano se hubo fundió el pánico en la dow y dow y web fundió el pánico en el mundo de la lucha libre porque qué iba a pasar si el ganado supuestamente se dice que se había acordado para que él perdiera el título la otra noche en rock pero no al no llegar a un acuerdo en la lucha en el medio de la lucha ya que brett había dicho que no iba a perder el título con sean en toronto esa noche cuando sean michaels aplica el sharp shooter suena la campana y se le declara a brett hard como que se rindió cuando en ningún momento en la línea en ningún movimiento ningún gesto de rendirse eso es lo que le conoce le conoce como el screw yo porque se tomaron la victoria en las manos literalmente y yo creo que esta situación tuvo mucho que ver con lo que vamos a hablar un poquito más adelante pero yo por lo menos este no estuve allí para para presenciarlo tuve cuatro añitos muy tarde pero sigue honestamente una situación que choca verlo este yo no sé si en verdad si abierto se acuerda o cuando se enteró de esta situación pues fue la reacción rapidito porque yo sé que hay otro evento que lo marcó y después yo quiero compararlo en los dos este porque yo pienso que vale la pena explorar la la psicología detrás de este personaje tan está esta historia tan trágica vamos a ponerlo así que es una traje es como una tragedia de estar de verdad de aquiles de de odiseo de estas verdad estas caídas monumentales pero en la este hablamos un chispito más o menos de cuando tú te enteraste destruye o cuando lo viste por primera vez con cual fueron tus primeras impresiones si no se va a volver a dar si no yo no creo que se vuelva a volver a tu reacción en verdad como como te acuerdas cuando tú te enteraste y captaste que era de que le pusieron le pusieron el pie aquí quiero mencionar rápidamente en cosas importantes de brest que no quiero que se escape este detalle lado le obligue era un mercado bien 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 dentro de su país y gracias a brest empezó la globalización de la ww en ese punto eso no significa que antes no no habían ellos no llegaban a otros lugares pero con él las ventas se dispararon más de un 40 por ciento estamos hablando de él como campeón así que eso es bien importante mencionarlo porque él era el campeón del mundo por eso es que también este caballero lo que está hablando javi que llamamos a tocar ahorita un poco su psicología puede ser una de las razones por la cual él se manejaba de esta manera mira cuando yo vi las cruz yo 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 no yo no yo no recuerdo haberlo visto porque no 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 recuerdo si recuerdo una sola cosa no entender qué pasaba el por qué brest salió en dobles y dobles porque yo veía dobles y dobles en la pagos recuerdo y cuando vi cuando fui un poco más grande desea pero qué raro breten wc w nunca entendí mi gente esto yo lo vine a entender y algunas veces la vuelvo y la visitó y no entiendo todavía cosas esto es una de las historias que solamente sabe el que como una franja dice que nadie sabe lo que hay en la olla más que el que lo menea pues eso solamente lo saben ellos ellos dicen todas sus historias pero nosotros tratamos de sacar una versión pero hay miles y todos te van a dar su punto yo no recuerdo solamente recuerdo javi haber visto una noche red art y nitro y yo dije dejar el nitro pero siempre sale el líder de la heart foundation con la con british bulldox con el hermano wengar para descanse todos en parte de cáncer las con brian rilman verdad y ese roce que estaban comenzando a tener donde generación ex verdad que fueron ellos mismos pero el mismo hombre que le dio un teso unos degenerados y ellos ok vamos a adoptar esto para nosotros pero yo tengo bien vagos recuerdos solamente no entendía en ese punto solo entendí mucho después que había pasado si recuerdo el evento pero nunca llegué a verlo solamente no entendía porque un día yo vi a abrir en un lugar y después lo vi en otro y en mi ignorancia de la lucha libre me dije pues mira parece que es que ahora van a estar en diferentes lugares porque recuerde usted no entiende el negocio usted solamente disfruta el deporte verdad o lo que pasa dentro de la rica así eso fue lo que yo viví en ese momento si yo me acuerdo yo me yo te puedo comparar hasta cierto punto cuando un luchador se iba de oliva y aparecía en tiene como que eso es el mejor ejemplo que te puedo dar la diferencia y obviamente no no tan monumental de de esa manera verdad pero me acuerdo por ejemplo el primero así me acuerdo bobby dachley que de momento lo vi aquí de momento yo adiós pero tienen que tienen que decir que yo asumía que que sin estando leo luís era tiranello retirado porque para mí no existía y fue éste me imagino que eso eso tiene que haber sido yo por lo menos cuando verdaderamente me enteré del escruyo no es hasta muy después que yo no me siento a ver la lucha porque yo me siento a ver la lucha y cuando pasó yo como que sabía pero cuando lo veo y yo no puedo creer que le hicieron aquello como que yo me quedé en hasta estos puntos en shock aunque lo sabía pero fue como como cuando tuve dos carros chocando que tú y que tú no puedes mirar que tú no puedes mirar pero no puedes cambiar la vista como que fue algo fuera del otro mundo y nosotros sabemos que esto fue una situación heavy en la carrera de brejar pero yo creo que hay otra situación excluyo pero hubo otra situación sabemos que él ya mencionamos él no estuvo en ww y todo ese tiempo él se va para dovis y dovis y nosotros sabemos ya pero nosotros nunca escuchamos a brejar como uno de los grandes de wcw y es que la realidad él no fue uno de los grandes de wcw porque él no encajaba en wcw él no le gustaba la vibra no le gustaba no la él no se quería ir para allá pero no era mucho acá le iban a quedar a deber y él se fue porque no tenía más opción después que le hicieron esa puerta pues para dónde va y entonces ya había firmado cuando llega se da cuenta que primero a él si no me equivoco lo debutaron como special guest referee algo así sí 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 el árbitro especial con laris abisco y toda la historia de laris abisco entonces desde ese entonces a él eso le está bien raro porque él dice pero si yo siempre entonces tú me va a debutar como especial que es preferir y eso hasta hasta cierto punto debió hacer debió haber sido como un un como dicen un for shadowing un presario de las cosas que iban a suceder allí porque poco a poco fueron avanzando y él llegaba llegó a ser campeón eeuu llegó a ser campeón mundial allí este pero no llegó a ser el el caballo que era el ww y si no y seguimos por y para abajo siguió luchando hasta que se encontró con el luchador favorito de asberto ese lugar volver y cuenta un poquito de qué fue lo que sucedió en esa situación esa lucha contra el señor golpe hace tan reciente como hace unas horas y unos días y se está hablando de esto nuevamente mediante esto pasó hace muchos años atrás en donde en una lucha red y golberg comienzan todos los veo en uno piñet verdad los piñet son los que van acomodando la historia verdad esos cortecitos que usted debe estar de cámara y esas cosas yo lo veo en un piñet en donde empiezan a tener este comunicado de que empiezan a hablarlo con bill golberg golberg el mito mucha gente lo conoce verdad obviamente uno de los luchadores más energías más brutales que existen en el negocio así que es importante también volver verdad este y empiezan a hablar para hacer los campeones en parejas y hasta ellos logran ser campeones en pareja luego de eso ellos empiezan a tener verdad pierden los títulos volver se va un poco individual y en una lucha luego de eso tienen como sus roces y en una lucha que fue en un night no fue él están luchando si hay la disyuntiva eso solamente lo saben ellos también vigente hay la disyuntiva de que la panada que le da hay una patada estilo saiki que da y volver volver a abrir en donde brett reclama que esa patada nunca estuvo prevista eso sólo fue planificado y que volver a consecuencia al golpe y no dice nada simplemente por eso no logra cubrirse de la manera correcta por el contrario obviamente la historia dice que golpe que bill golberg dijo en poster open radio una de las preguntas que le hicieron sobre vez que le dice me entristece como un ser humano como brett ante todo nunca le desearía el mal ni a cualquier otro ponente en el ring a ninguno no le pido que lo entienda pero sí que me deje en paz el periodista de verdad le preguntó a golpe sobre la patada y él dijo que si estaba prevista y él dice que por supuesto que le dijo protégete con las manos ya lo que tengas que hacer que eso es lo que hay o sea la patada va tú la quieras o no eso es un punto muy importante todo subió después de una declaración es verdad que presta constantemente le ha hecho a aplicar para dejar esto claro una patada saiki nunca fue planificada dice por el otro lado corte dice que sí y esta patada causó una conmoción cerebral en el hitman en donde prácticamente después de esto prácticamente sentenció la carrera del hitman a retirarse por las por la preocupación de que pues él pudiera quedar principalmente en silla de ruedas de las preocupaciones en ese momento porque no se entendía mucho la medicina se siguió creciendo pero la preocupación mayor era que él perdiera prácticamente todo el problema con el tallo craneal por culpa de la promoción y prácticamente pues sí esto es un regreso pero prácticamente ya no era lo mismo y yo creo que en ese momento él tomó luna de las mejores decisiones de su vida y aquí es que empiezan los puntos importantes porque javi lo mencionó uno de los puntos importantes fue el escruyo lo que es la puerta que le hicieron porque en la realidad viviente es la que hicieron la puerta pero él también echó hacia a su lado así que hay que ver las dos partes así que eso es verdad de lo poco que yo recuerdo sobre esa patada ya era un poquito más grande tampoco llegué a ver el episodio en vivo pero sí recuerdo haber visto la noticia de que rápidamente que él sufrió la patada la conmoción rápidamente mucha gente habló de que este muchacho posiblemente no vuelva porque era una lesión verdad bastante complicada en ese momento delito y si es muy cierto ya por si acaso mi gente estamos hablando de esto pero están corriendo sé y ahora mismo que hablan de esta situación así que si esto le llama la atención país no nos auspicia pero yo voy a de esto porque ellos tienen una serie que se llama wc w esta situación la cubre y bill gol que están exactamente como dijo el texto la situación la escribe golpe libre que volver le dice watch the kick y brejar dice watch the kick pero yo no entiendo qué significa eso porque no había para atrás y volver alega y dice que sí pero sigue watch the kick que tú va a esperar entonces él dice él dice él dice eso y él dice lo dice como que muy irritado y le dice mira verdad que no es que yo me sienta bien ni le de ser mal pero fue un accidente no puedo hacer más nada este aunque sí sabemos que volver ha dicho para el de statements donde él nunca es la víctima nunca es el culpado la víctima él nunca hace nada malo él siempre hace todo bien como lo de voy a rigor lo de que bills no le dio le debía la lucha de retiro a él si se cabe destacar que es que yo no creo que él le fuera a dar una patada a drede a brejar y cabe destacar verdad según leí verdad el reddit que supuestamente él siguió luchando luego de estar no fue su última lucha pero si fue una lucha que le causó la conmoción cerebral la conclusión las conclusiones como mejor se conoce y si siguió luchando y esto causó a que hubiera preocupaciones serias con su salud como verdad estilo vamos a ponerlo mayo yo soy con el vh que no se conocía pues por aquello de ver la prevenida antes que lamentar pues lamentablemente pues causó que tuviéramos que ver la retirada brejar mucho antes de algo que a lo mejor se pudiera ver de esto porque yo pienso que él a lo mejor hubiese durado mucho más por el cariño y el amor que le tenía ahora verdad antes de pasar al último de mitad por allí yo quiero saber y preguntar cuál de las dos situaciones que mencionábamos afectó más a brejar si tú tuvieras que escoger una de las dos tú dirías que excluyo le afectó más a brejar como le afectó más la patada de golpe ya esto sin contarla sin número de traumas que tiene que haber pasado como mencionamos fuera de cámara la muerte de su hermano o en la muerte de brian billman de de british bulldog el mismo british bulldog de jim nighard el cáncer de cerebro este tipo ha pasado las de caín pero sin contarle esta esta estos traumas y estas situaciones bien fuertes tú crees que el excluyo fue la situación que más lo afectó a largo plazo o tú crees que la patada de golpe fue lo que lo que más le llegó lo más que afectó para tú dirías que debe haber afectado la base en lo que yo pienso obviamente como tú mencionas hubo sucesos que fueron demasiado devastadores esto es como ir echándole un barril y empieza a echarle cosas flamables pero se aparecen dos o tres petardos y tú lo echas ahí y tú vienes y botas este es un pote al gol y lo va pero muchas cosas pero si tú me preguntas a mí y en mi opinión yo creo que lo que lo devastó lo que lo devastó fue la patada porque yo pienso la patada porque el excluyo fue una puerta y aunque se sentía mentalmente fue como que guau papi me acaba de presionar la compañía porque no lo traicionó uno lo traicionó varios porque recuerden que no sabía yo sabía bien sabía brisco todos ellos sabían lo que estaba pasando y yo creo que él como tú mencionas en un punto muy importante no se quería ir de ww era un niño que no fue criado allí pero es donde creció y donde se desarrolló y llegó al ser el top fue allí y puedo entender hasta cierto punto su frustración del excluyo porque fue una puerta y él tiene que tomar una decisión sumamente apresurada para proseguir y dar como que sacar un clavo con otro de la manera más rápida posible pero la patada cuando ya yo veo hoy lo que ha sucedido lo que él demuestra es que él demuestra muchas situaciones bien tristes y psicológicas que han afectado su manera de vivir pero la patada terminó con su carrera entonces él era uno de los luchadores más orgullosos estamos mencionando un luchador que en muchas ocasiones miren su lema exactamente 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 el mejor que hubo el mejor que hay el mejor que habrá la excelencia en la ejecución ustedes cuantas veces escuchan así la excelencia en la ejecución el mejor luchador técnico del mundo que también utilizan mucho con él entonces este caballero sabía tenía claro que no era el momento de retirarse simplemente esa patada que como menciona javi tiene dos vertientes bien 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 extraña primero que era uno de los luchadores más seguros en el ring vamos a empezar por ahí él sabía muy bien lo que hacía y acabo de decir unos minutos atrás con su primo lo que hizo y el primo de él estaba metido en palo no es lo mismo verdad entonces tenemos por otro lado que la historia nos ha dicho que no es tan protector con su compañero no 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 está muy pendiente a eso se se junta el hambre y la necesidad en esta ocasión yo si me preguntan a mí yo no creo que la patada haya sido intencional más sin embargo si fue imprevista porque por él era muy 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 detallista era muy perfeccionista y ese es el punto que yo traigo ahora hace una persona que sabía que era tan buena hacer una persona que era que ya él sabía que técnicamente era una eminencia pues yo creo que eso mentalmente después de esa patada acaba de darle el puño ya había cogido muchos puños por el screw yo yo creo que fue una una fue la puñada perfecta pero todavía estaba caminando todavía él podía hacerlo todavía él podía brillar al punto más alto en WCW no lo iba a hacer no se equivoque él llegó allí por el dinero él no llegó allí porque quería llegó por el dinero y él sabía que allí por lo que se estaba manejando tampoco iba a crecer él no tuvo que estar un mes para darse cuenta que aquello estaba en decadencia pero el dinero pues obviamente hablaba en esos momentos y en ese momento en su carrera también quería dinero esa es la realidad porque yo creo que él puso y el interpuso todo para el dinero pero yo creo que fue la patada la patada acaba con su carrera la patada demuestra que tú no puedes seguir con el negocio la patada es esto es mi vida y tú me lo acabas de de quitar de las manos por eso es el odio por eso en los comentarios por eso no supera y lo dice aquí y golpe le dice hermano no seas cretino no seas estúpido madura crece pero él no ha podido porque porque ese era su bebé la lucha libre era todo para él y se lo quitó una culpa de él o no eso ya lo saben entre ellos dos pero para mí la patada fue lo que terminó en una de las mejores carreras sin duda en la historia yo tengo que decir verdad este casi nunca diferimos y no voy a diferir en esta vez porque la realidad es que si tú te pones a ver que una persona que le digan la excelencia en la ejecución se tenga que retirar por un error en el ritmo eso es como un insulto entonces yo siento que eso le duele el orgullo porque no se fue como él le dio la gana y eso fue otra manera en la cual él lo pueden haber traicionado por ser porque él lo traicionan acá entonces se tiene que retirar cuando le dicen no en los términos que quiere y eso para mí le tiene que haber le tiene que haber sabido muy mal muy amargo porque tú dices a no te damos un break de qué estamos hablando entonces yo no puedo retirarme con el medio de la gana me sacan de acá pata yo creo que es una situación bien triste porque una cosa como tú dices una cosa es que él se haya tenido que ir del otro lado que lo hayan sacado ya él estaba fuera la realidad se iba a ir y yo entiendo que si él era un poquito más él daba el título el poder si hubiese dado el título no lo traicionaba no iba a volver porque él hubiese puesto el ego hacia al lado pero él aunque él haya tenido la lucha libre por encima él siempre se puso por encima de la lucha libre porque él hasta el sol de hoy se considera todavía el mejor y eso es lo que vamos a pasar porque sabemos que él últimamente lo que hemos escuchado de brejar es que él es un viejo amargado que no supera las cosas que le han sucedido está fuerte mi gente porque sabes si fuera que diablo se dio con él se llevó el dedito por lo con la esquina a la pared pero se le murieron en el grupo miren el grupo con quien andaba en la mano que murieron british bulldog bryant pilman este gimnasio o dejar su hermano querido o bueno hay todas las que estuvieron casadas allí con luchadores todos se murieron entonces tú sobrevives todo eso te da cáncer de cerebro tienes que retirarte antes de tiempo te botan de tu casa y hasta sol de hoy yo creo que todavía no se le da hasta cierto punto el lugar que él se merezca por su técnica pero es que también yo considero que él como tú y yo hemos hablado no ha puesto palabras bonitas de los oídos de los demás para que le den ese espacio porque brejar que al fin él opina de todo lo que ve pero por ejemplo el comentario que dijo triple h que la canción le doy no cuando él estaba con él nunca sabía que nunca se le había ocurrido nada que si con él la doble oliva a caer que si triple h era overrated y que si él estaba ahí porque estaba con la no por la hija del jefe y entonces son comentarios que yo siento que eso por lo menos este comentario es un punto innecesario porque tú decir que a tú estás ahí porque te casaste con stefan pero estamos hablando de triple h estamos hablando y ahora mismo que está cogiendo la compañía de piz o stefan o exchange o ninguno de los magman está ahí si él no fuese la persona indicada no hubiesen cogido a él estamos hablando y esto se desvió pero yo tengo que decir porque triple h es una de las personas más hombre rey en la historia de la lucha libre porque comentarios como ese comentario que el zumba de wcw que él no tuvo nada positivo que decir aunque eso es entendible porque de wcw no han hablado bien muchas personas este pero por ejemplo que hicieron un montaje de las cosas que él dijo en el documental dijo que fue muy buen él fue muy buen testigo del de la locura que la de w y tengo mucho que decir que son un montón de idiotas que son imbéciles que son son tan estúpidos como se puede ser son clubes no tienen idea de lo que están haciendo no tienen cerebro son control son bien egoístas que gracias por nada y desacuerdo básicamente aunque estén también sabemos que tiene su ego pero se ha expresado negativamente de ser se ha expresado negativamente la de la nueva ola de talentos de que no saben vender de que se puede vender mejor que ellos este ya lo que ha dado un poco no ha enseñado yo no pienso que sus críticas han fracturado su legado no del todo porque fracturado que está roto y fue demasiado importante demasiado bueno demasiado dedicado como para que se olvide y se dispensemos verdad no pasamos de largo brejar yo lo dije fuera de las cámaras y lo voy a repetir rejar para mí es la persona que más se ha vivido la lucha libre porque ni siquiera me está intentando escucha lo que voy a decir estoy diciendo que desde que no se vive la lucha libre sí pero al punto de creerse yo soy el campeón tienes que ver el documental que les dije ahorita haga la asignación para que ustedes vean lo que yo les estoy diciendo más o menos a la parte de esto por como a 20 minutos por ahí él dice yo no sé por qué me miraron gil en eeuu ellos son el público más grande entonces como yo voy a presentar la cara en eeuu imagínense si tanto él le importaba su personaje y su súper como él se proyectaba el peso proyección que él estaba molesto de que lo volvieron y ellos son los que me pagan qué estúpido estamos hablando de un tipo que todavía no ha superado cosas que le han pasado yo considero que estas críticas no le fracturan el legado pero si tiene mucho que ver con la narrativa que se cuenta de brejar porque como te estoy diciendo la gente que vino conmigo que viene después de russell esta creación la opinión mayoritaria ha sido que brejar es amargado de un tipo que no supera el pasado que un tipo como quien dice un gatekeeper es un típico boomer entonces hasta un viejo lo que está hablando lo que era como la vida que nunca se la haga los chamaquitos pues él no se la está dando a la nueva yo verdad te pregunto este tú crees que estas críticas lo están dejando un sabor amargo en la verdad en las mentes de las personas que tú piensas de las críticas bueno es que estoy completamente de acuerdo contigo un excelente punto el que tú traes que fuera en paz estábamos hablando de hunter de triple h estábamos hablando de detención y que pensamos que ellos viven la lucha libre ellos no están ni cerca a lo que presenta el señor pretende y mejor ellos no están cerca y mi gente estamos hablando de un tipo de triple h que puso toda su intención en aprender todo lo que había en el negocio porque cuando llegó era el más crudo que había en la historia todo el mundo lo sabe y era terrorífico trabajar con él lo dice todo el mundo pero miren lo que se ha convertido en lo que verdad para mí verdad siempre se lo ha dicho a javi yo considero que él si no es el mejor de la historia él está cerca hacerlo entonces y no solamente eso todas las estrellas que tuvieron un título importante que los que nos gustan a nosotros o sea que como menciona javi de la actitud era hacia acá todos tienen que haber involucrado con el pp h de menor a mayor cantidad entonces y ni hablar de lo que ha hecho verdad en estos últimos años para jugar a robin reyes para jugar a hacer robins para jugar a james para jugar a todos los que podemos mencionar anteriormente así que pero brett está en la cima porque lucha libre no es un deporte para él es su vida y entonces están jugando con su están jugando por lo que él representa hay que decir que este muchacho no tiene su legado fracturado para mí su legado no está fracturado pero no acabas de mencionar la palabra indicada esto está dejando un mal sabor de boca y voy a ir más lejos aún y él es uno de los mejores luchadores técnicos en la historia y lo hemos hablado yo pienso que si él no es el mejor estatus 3 sí o sí yo creo que son muy pocos los que llegando a donde él y verdad es complicado porque hay mucha calidad en logística técnicamente pero él debe estar ahí entonces porque tú no has hecho tu legado crecer entonces es más de la vez y tras que eso habló más de los demás que lo que yo puedo hacer póngase a pensar por un momento nada más que podría ser si dejar dice con y cannes en algún momento yo presenté tu título el doble para los que no se recuerden en el precio presentó el título eidolito me deja a mí yo no quiero ser el que tome las decisiones pero yo quiero desarrollar algo no quiero con los muchachos entiendan qué es lo que está pasando él no está diciendo mentiras hay mucha gente que no sabe vender lo que está pasando hay mucha gente que no entiende la historia él no era el mejor hablando significa que él tenía el talento obviamente como menciona javi lo de un viejo amargado se le ha metido en la cabeza que simplemente él tiene la razón y que nadie más la tiene que como yo era tan bueno puedo ser tan bueno como el que puede ser hoy creo que eso debe dejarlo en el pasado porque su legado está marcado yo creo que no fractura su legado sin embargo si él ha construido muy poco con sus manos porque tú no me puedes decir a mí que él no puede luchar pero si puede enseñar entonces si tú eres el mejor en la historia en algo imagínate que tu legado se quede cuando tú mueras verdad yo lo cuido la compañía o sea él y póngase a pensar estos caballos que tienen la hora que lo que muchos dicen la mejor escuela que de ahí salió rock hay mucho mucho que hasta está dando para atrás lo que en algún punto recibió nunca hemos visto eso después tuviera la oportunidad de crear la mejor lo digo sin miedo la mejor escuela de lucha libre en la historia para mí y la de su papá la de su papá porque va ya estamos hablando de red nadie ha hablado de un animal salvaje era otra vez sin duda alguna si usted tiene duda búsquelo como vendía como hablaba él más era más expresivo que eso lo ayudaba mucho más a crecer en otras cosas pero mi gente yo creo que él en vez de sembrar lo que está haciendo que pasa el cuerpo y que no te llevas consejos y ok se tendrá su ego como lo tuviste es un algún punto porque no me venga a decir que tuviste el más grande victoria no va a tener ego entonces tienes que tener la mentalidad mira como te dije que si no si no no hay dos ego no hay dos en tradición no tiene que hablar de los pacos tiene que haber el ego de que obviamente son lo llevaba al límite maldito quiero eso lo llevaba al otro pero él también tenía que tenerlo y el término es el tipo que si tú lo conocías antes de su regreso hermano era horrible su historia es más yo apuesto que si sean no hubiese regresado hubiese hecho todo lo que hizo después la historia de son se hubiese borrado porque estaba miedo lo que él hizo las actitudes que tenía lo asqueroso que podía ser egocentrista envidioso todos los males los tenía pero luego de eso se ha dedicado a construir para mí eso cuando usted puede ser una mala persona pero un día dice mano yo creo que yo he hecho tanto daño pero creo que puedo construir tantas cosas y yo creo que no ha fracturado su legado nunca va a ser olvidado de la historia más sin embargo la gente no va a hablar va a llegar el punto en que la gente va a decir siempre al fin caballos y hablo de román o decir un caballo pero hablo de esto creado de las manos de él porque esto todo fue creado por red y todo el mundo se va a recordar de esto pero no te vas a recordar de brev y eso de estar hablando criticando hermano si son tan malos luchando abro una escuela porque si yo veo alguien haciendo mal algo y el malo que está aquí los acá y el malo que está aquí lo sabe el que amo y quiero si yo veo que estás haciendo una porquería te lo voy a decir no te la voy a dejar para porque creo que si yo soy una persona que te quiero no debo ver tu error porque tu error yo pasé por ese entonces crea yo creo que esto es un mensaje para brev que yo sé que nos está escuchando mira vino a puerto rico le hicieron un homenaje hubo hermano y viene un pantalones corto y meter el chancla de meterle el dedo que me las ponía amigos tenía como 6 o 7 años de las que son amajadas al frente y atrás entonces te dan un homenaje mira vaya es más que de 6 y de unos días y diga mira quién quiere aprender vamos vamos mi recompensa va a ser que usted me escucha a mí y lo que yo hacía para que usted pueda mejorar yo creo que brev está trancado en su vida voy a decirlo desde el punto de vista mío porque lo que ha vivido este caballero mi gente tiene que ser horrible su vida debe ser horrible vamos a empezar por ahí pero pero creo que hay veces que hay que echarle tierra a lo que no sirvió a lo que destruyó y poder seguir creciendo para poder que el negocio siga corriendo porque es lo que parece como que él quisiera que como él se retiró pues el mundo lo salió y se cerrara él no quiere que siga creciendo el negocio tú tienes todas las habilidades mira se lo dije a abby con este perfil sean michael es el favorito de toda la historia para mí la cabra pero ustedes saben cuánto yo daría por ver a son porque si a mí me gusta a mí me tiene que gustar crear que parte de esa creación la hizo él parte de lo que expresó michael en un punto es por estar a mí me encantaría ver los trabajadores desarrollando performance center yo me encargo de performance en que tú te encargas de nx y nos ayudamos sería hermoso cómo quedaría ese legado para que entonces las próximas generaciones entiendan qué tan importante este caballero en un punto de la historia de esto que nos gusta definitivamente ese es el mejor punto para cerrar yo pienso que brejar es un luchador legendario sin duda pero pienso que muchas veces tiene que dar dársela dos o tres veces entienden donde te queda criticado pero ha dado tendrá su opinión y ha exhortado a ver el producto yo michael en este simple h en doble y dos tienen este yo pienso que si brett dijera ok no puedo luchar pero puedo dejar que la gente diga eso lo creo salió de la del bret hard dungeon que fue pero vamos a ver qué sucede ambiente hasta aquí llegó este episodio de la del link el plan hablando de pretexto irme igual miente pero ustedes saben si les gusta este contenido de le suscribo ahí abajo vayan al camombeo deportivo la y sigan en facebook instagram y youtube suscríbanse en youtube para que vean los contenidos que vienen por ahí y acá limpia en clan youtube twitch 3 ticto instagram facebook por y pavado y entonces lo que tienes que hacer es comentar tu opinión más la pregunta es una de las cosas que sepa las cosas que no la que ustedes tienen tiene que sus críticas facturar el legado cuál situación le afectó más para ustedes cuál es su momento favorito brejar porque nosotros no queremos este para tal abrejar nosotros lo que queremos hablar de él para que no se olvide pero miente pesado hasta aquí llegó lo que es próximo peace gracias